Yo no sé lo que tiene los domingos por la mañana para el fútbol, porque es un horario ideal. Venir los niños, normalmente hace buen tiempo, y bueno, pues el Carlos Monteayer fue una fiesta. 6.500 personas acudieron a la gradería del Estadio Municipal para presenciar el Albacete 1, Atlético Baleares 0. La verdad que el Albacete dio buena imagen y todo salió a pedí de boca. Ya sabéis que como siempre hacemos, al terminar el encuentro, nos vamos a preguntaros a vosotros, a los aficionados, pues un poco vuestras impresiones después del partido. Nada más salir cuando enfiláis el camino a casa, pues ahí está una cámara de 5 más el descuento para que deis vuestra opinión. Bueno, decente, pocas ocasiones, pero bien. Bueno, pero al final se ha conseguido los tres puntos, que era lo importante, ¿no? Era lo importante, correcto. ¿Y tú eres optimista con lo que pueda pasar aquí al final? Yo creo que sí, habrá que ir los últimos partidos a Andorra y a Sevilla, a ver si tenemos suerte. ¿Qué es lo que parece el partido? Pues bien, ganando no va mal la cosa. Bueno, al final en los últimos minutos ha tocado sufrir esa parada de Bernabé, ¿no? Eso nos para en todos los partidos que nos relajamos. Se tienen que colar el segundo y ir a por el tercero, si no nos vemos mal. Oye, una victoria contra uno de los primeros, ¿no? Esto viene de optimismo, ¿no? Hombre, claro, vamos a ver si quedan los primeros. Cuando le ganemos a la Andorra está hecho ya. ¡Supendo! ¡Supendo! ¡Buen partido! Y buenas victorias, ¿no? Del Alba. Hoy es un día bonito para ir al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía que haber llovió más. Pero bueno, ¡vamos! ¡Vamos para Alba! ¡Vamos goles, ¿no? ¡Vamos goles, vamos goles! A ver, yo creo que el Alba ha jugado como tiene que afrontar los partidos. Para mí es el mejor equipo de la categoría y cuando juegas con miedo al final te pasan como partidos como el Barcelona B o como el San Fernando. Incluso como nos pudo haber pasado con el Cornellá, pero jugando como hemos jugado hoy y como hemos jugado con el Villarreal, pues el Alba lo que hace es dar un golpe encima de la mesa y ser el clara aspirante a la presión junto con el Andorra. Para mí es el otro mejor equipo de la categoría. Claro, ese viaje a Andorra es crucial, ¿no? Sí, ese va a ser. Si seguimos así en la misma línea y a la Andorra que tiene pinto de que no va a pinchar, ese va a ser el partido clave, seguro. Bien, el partido está bien, aunque no ha tenido muchas ocasiones en el Albacete, pero ha sido justo vencedor. Bueno, hoy sí que sí. La segunda parte del equipo ha buscado el segundo, ¿no? Aunque no ha habido suerte, ¿no? No ha habido suerte. Es cierto que el Atlético de Madrid no ha hecho apenas mucho, pero Albacete, bueno. Lleva unos partidos que contra el Madrid también costó ganar y hoy lo ha sacado, pero ha sufrido, ha sufrido otra vez. Aunque el Valerés, la verdad es que no ha hecho nada, no ha hecho nada. Al final esa parada de Bernadé no ha hecho sufrir, ¿no? Sí, vaya, al final hemos sufrido, pero hemos sido justo vencedores. Y todavía se va a jugar con el Andorra, ¿no? El Andorra está fuerte. Creo que tiene ahora el aplazado contra el Linares y a ver si pincha, porque Villarreal B creo que ha ganado al final, en el descuento. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.